Hola mis yoguis, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al Yoga y tu Salud Mental. Mi nombre es Wendy Pita y el día de hoy seguimos con nuestro programa para mejorar la flexibilidad y vamos en la clase número 2. Vamos a seguir concentrados en nuestra espalda y hombros, entonces espero que estén súper, súper, súper activos, que hayan realizado la clase anterior varias veces. Eso ya saben que la práctica hace al maestro, o sea, práctica, práctica, práctica y vamos a ir mejorando cada día un poquitito más. Bueno, recuerden, escuchen su cuerpo, observen qué les dice, si él les dice si lo puede hacer, si no. Muchas veces el cuerpo a veces se suelta y nos deja hacer muchas más cosas, a veces el cuerpo se cierra, entonces simplemente escúchenlo, no todos los días podemos hacer lo mismo. Bueno, vamos a iniciar en su casa la postura fácil, hombros arriba y atrás, manitos sobre las rodillas. Respiramos tranquilamente, natural. Nos concentramos en el aquí y en el ahora, en el espacio donde estamos, en nosotros. Observamos todo nuestro cuerpo. Si algo nos duele, si no. Vamos a traer la intención de la práctica. Muy bien. Voy a abrir mis ojitos. Y vamos a iniciar con la práctica de asanas en el suelo. Como la vez pasada, esta clase no va a ser tan larga la vez pasada. ¡Wow! Se nos fue bastante tiempo, pero la disfrutamos, ¿cierto? Bueno, vamos a iniciar cuatro puntos. Vamos a iniciar con la práctica de asanas en el suelo. Inhalo aquí, posición neutral. Y exhalo, metan ese ombligo, activen ese abdomen. Inhalo, vaca. Exhalo. Exhalo. Gatito, enojado. Inhalo. Inhalo, exhalo, empezamos a despertar el cuerpo, inhalo, exhalo, última vez inhalo, exhalo, muy bien, posición neutral. Inhalo, estiro brazo de derecho al cielo, voy a sostener un poco, al exhalar voy a llevarlo así, hacia atrás, tocando mi cintura, abrimos ese hombro derecho. Inhalo, devuelvo, exhalo al suelo. Muy bien, inhalo, subo brazo izquierdo, abro. Cuando me sienta listo, lista, llevo hacia atrás, abrazo mi cintura. Muy bien, inhalo, elevo y exhalo, devuelvo. Perfecto, inhalo, estiro brazo derecho al cielo, al frente, perdón. Y lo llevo hacia adelante, estiren, 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 brazo izquierdo sobre el mat dobladito. Y solo estiramos brazo derecho. Sientan esa apertura de hombro, fuerza en el brazo y antebrazo. Con ayuda, brazo izquierdo, elevan cuerpo, devuelven brazo derecho, brazo izquierdo hacia el frente, inhalan. Y al exhalar, devuelven al mat, estiran, doblan brazo derecho, pero el que sostiene es brazo izquierdo. Sientan la fuerza. Muy bien, devuelven, devuelven, devuelven con ayuda de brazo derecho y brazo izquierdo atrás. ¡Wow! Se siente, ¿verdad? Muy bien. Inhalan, vuelven a vaca. Exhalan, gato. Inhalan, vaca. Exhalan, gato. Muy bien. Van a llevar coronilla hacia el suelo. Posición de la liebre. Aquí básicamente dejan sus rodillas a lo ancho de sus caderas. Y si quieren pueden quitar manitos, entrelazarlas por detrás y estiran hombros. Ok. Ups. A veces sudan. Muy bien. Estiran. Devuelven. Perfecto. Y van a llevar pies cerca a los glúteos. Quedan sobre las rodillas. Si es muy difícil, dejen como estaban anteriormente. Y manitos hacen más fuerza hacia las piernas, llevándolas a los glúteos. Y sostienen aquí. Y sostienen aquí. Muy bien. Devuelven. Devuelven cabecita. Despacio hacia atrás. Quedan en balaza en la posición del niño. Manitos hacia atrás. Relajan cuello. Y nuevamente manitos entrelazan atrás y abren hombros. Traten de llevar ahora mano izquierda hacia el costado derecho. Estiran hombro izquierdo. Al centro. Inhalan. Y al exhalar, costado derecho. Inhalan al centro. Y sueltan manitos. Llevan hacia el frente. Inhalan. Y exhalan. Llevan piernas hacia atrás. Y vamos a nuestro primer perro boca abajo. Van a empezar a estirar esas piernas. Se siente riquísimo. Muy bien. Traten de llevar esos talones hacia el mat. Inhalan. 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 Exhalan. Perro boca abajo. Inhalan. 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 Exhalan. Adhomojasvasana. Inhalan. Exhalan. Ahora inhalo tabla. Exhalan. Chaturanga. Cobra. Devuelvo a tabla. Y perro boca abajo. Inhalo tabla. Chaturanga. Cobra. Y tabla. Perro boca abajo. Una vez más. Tabla. Chaturanga. 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 Cobra. Y tabla. Perro boca abajo. Calentamos un poquitín el cuerpo. Muy bien. Bajen antebrazos. Bajen bracitos al suelo. Quedan sobre los codos. Aquí seguimos abriendo esos hombros. Pongan sus piecitos hacia adelante. Devuelven. Pieces. Y vuelven a elevar en un perro boca abajo. Inhalan. Al exhalar llevan manito derecha hacia su pie izquierdo y estiran. Devuelven. Inhalan. Mano izquierda hacia pie derecho. Devuelven. Perfecto. Estiren. Lleven cabeza hacia el suelo. Devuelven. Inhalan. Exhalan al suelo. Inhalan. Devuelven. Exhalan al suelo. Inhalan. Exhalan. Inhalan. Exhalan. Muy bien. Van a caminar hacia atrás. Perfecto. Con las manitos. Y van a quedar en uttanasana. Si quieren doblen rodillas un poquito. Empiecen a estirar una por una. Y van a llevar glúteos hacia abajo, atrás. Quedan en una silla. Llevan manitos hacia el frente. Y mano izquierda. Codo izquierdo sobre rodilla derecha. Torción. Estiren esa espalda. Abran ese pecho. Miren al cielo, muy bien, devuelven al centro, inhalan, suben brazos, al exhalar manitos frente al corazón y al otro lado. Muy bien, inhalo, subo al cielo y al exhalar manitos hacia los lados. Inhalo, subo, al exhalar llevo hacia atrás, abro piernas a lo ancho del mat y voy a caminar espalda un poquito, inhalo y exhalo hacia atrás, aprieto esos glúteos, camino con mis manitos. Devuelvo, hacia adelante, uttanasana, inhalo, subo, hacia atrás. Inhalo, devuelvo, exhalo, uttanasana, inhalo, subo, exhalo hacia atrás. Inhalo, devuelvo, exhalo hacia adelante, uttanasana, inhalo, subo, exhalo cada vez más profundo, ok, hacia atrás. Inhalo, devuelvo, exhalo hacia adelante, uttanasana, inhalo, subo, exhalo hacia atrás. Inhalo, devuelvo, exhalo, subo, bajo, perdón. Inhalo, abran los piecitos a lo ancho de su mat, inhalen y al exhalar van a poner manitos al lado de los pies y exhalan aquí. Estiran. Vamos a caminar con las manitos hacia adelante, perfecto. Y quedamos en perro boca abajo. Inhalo, inhalan, exhalan, coronilla al piso, inhalan, suben, exhalan, dos, inhalan, exhalan, tres, inhalan, exhalan, cuatro, inhalan y exhalan, cinco. Van a llevar rodillas al suelo, elevan, tronco y vamos a ir a posición del camello. Muy bien. Inhalo, subo brazos. Al exhalar voy a poner metatarsos o deditos de los pies hacia arriba. Con eso voy a bajar con más tranquilidad hacia posición del camello. Principiantes simplemente ubican manitos en la cintura y lo mismo que hicimos cuando estábamos de pie. Exhalan hacia atrás. Listo. Y devuelven. En dinámica, si quieren. Si no, sostengan atrás. Y ya quienes puedan, simplemente bajan manitos. Y sostienen aquí. Bien. Devuelven. Empeinen sobre el suelo y llevan manitos hacia el frente. Estiran espalda. Balasana con las manitos hacia el frente. Variación. Bien. Muy bien. Elevan nuevamente. Sube en tronco. Y esta vez ya no vamos a poner los deditos de los pies. Vamos a dejarlos en peines y pies hacia abajo. Inhalan, suben brazos. Suben esas costillas y al exhalar, hacia atrás. Muy bien. Devuelven. Y manitos hacia el frente. Y estiran otra vez. Preparan su cuerpo, su mente, su espalda para el siguiente back bend. Muy bien. Devuelven. Elevan. Nuevamente. Esta vez vamos a intentar llevar manitos un poquito más cerca a las rodillas. Listo. Quienes pueden. Quienes no, simplemente mantengan posición anterior. Inhalo. Subo brazos. Costillas. Fuerte abdomen. Y exhalo hacia abajo. Y empiezo a caminar. Devuelvo. Y manitos hacia el frente. Vamos a repetir. Quienes puedan, bajen coronilla al suelo. Y quienes no, queden en posición anterior. Escuchen su cuerpo. No lastimen. Muy bien. Muy bien. Devuelvo. Subimos. Recuerden que los glúteos están fuertes para no irse hacia atrás. Bueno. Antes de eso vamos a hacer un ejercicio para que podamos fortalecer esto. Entonces, básicamente aquí. Pongan sus piecitos, los dedos de los pies, sosteniéndolos. Inhalan. Y exhalan. Van a bajar cuerpo. Inhalan. Sube. Exhalan. Tocan pies. Inhalan. Sube. Listo. Eso nos va a dar fuerza en esas piernas y glúteos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Bajan. Y ahora lo mismo, pero con los piecitos empeines en el suelo. Inhalo. Exhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Ven la diferencia? Ahora ya tienen esa fuerza. Muy bien. Y repetimos el back bend. Inhalo. Subo brazos. Exhalo. Bajo. Y con cada exhalación, camino, camino. Devuelvo. Abro rodillas y estiro hacia el frente. Si quieren, pueden poner un puño sobre otro. Estiran espalda. Si no, queden sobre el mat. Muy bien. Se siente riquísimo, ¿verdad? Perfecto. Cierran piernas. Y vamos a una tabla. Una viñaza, chaturanga. Perro boca arriba. Chaturanga y bajo. ¡Ah! Muy bien. Aquí voy a llevar mis piernas hacia los glúteos. Ya tenemos el cuerpo preparado. Cojo mis piernas con mis manos. Inhalo. Y al exhalar voy a subir piernas. Y pecho. Muy bien. Bajo. Suelto. Inhalo tabla. Y exhalo chaturanga. ¡Uh! ¡Uh! Inhalo subo pierna derecha al cielo. Abro caderas. Doblo pierna derecha. Estiro mi costado derecho. Y dejo caer pierna derecha atrás. Estiro pecho. Doblo un poquito mi pierna izquierda. Y aquí vamos a hacer una rotación para quedar de una vez en el arco. ¿Ok? Entonces. Básicamente roto, roto. Dejo aquí y... Roto mis manitos. Hacemos el arco. Y vamos a devolver. ¡Uh! Y quedamos nuevamente arriba. Y exhalo. Y exhalo. Devuelvo pierna derecha. No es fácil pensar en la rotación. Pero nadie dijo que era fácil hacer yoga para flexibilidad. Inhalo. Inhalo. Subo pierna izquierda. Abro caderas. Abro caderas. Abro caderas. Y quedo would. ¿Veo? Otro. Bajo pierna izquierda al suelo. estiro y muy bien y aquí llevo brazo derecho a izquierdo atrás y quedo en el arco cuando ustedes vayan bajando el brazo el otro brazo va a ir volteando y devuelvo el cuerpo mismo dice ¡oh! tengo que voltear ok y pierna izquierda hacia abajo inhalo perro boca abajo exhalo, corinilla al suelo inhalo exhalo inhalo exhalo última vez inhalo exhalo muy bien bajo rodillas voy hacia atrás las cruzo para ir hacia adelante ¿cómo se siente? yo siento que liberé mucha tensión en la espalda perfecto glúteos abajito y bajamos por completo al suelo últimas últimas asanas del día de hoy muy bien vamos a ir a posición del puente manitos pueden dejarlas a los lados listo inhalan y al exhalar suben esos glúteos van a meter sus hombros que se toquen esos homóplatos y van a entrelazar deditos y bajan esas manos y más apertura de hombro muy bien cierran hombros y bajan perfecto abrazan el cuerpo abrazan esas piernas respiren un poquitín y de aquí vamos a posición del arco otra vez todos juntos quienes no puedan repitan posición del puente bueno y quienes sí bueno todos arriba manitos debajo de los hombros pies fuertes inhalen y al exhalar suben traten de caminar hacia los pies pies rectos devuelven muy bien abracen ay que rico se siente vamos a repetir con una variación si se sienten capaces de hacer la variación háganla inténtenla si no devuelvan posición anterior mientras vuelven a coger como esa fuerza piernas hombros y brazos muy bien vamos a la posición todos juntos inhalo aquí exhalo subo variación voy a juntar pierna y voy a intentar estirarlas y eso hace que mis hombros se abran más estiro devuelvo estiro dos tres devuelvo perfecto yo aún tengo bastantes no problemas como cerrados mis hombros y mi espalda es difícil ganar flexibilidad en ella pero bueno ahí vamos yo estoy con ustedes en el proceso perfecto piernas en el suelo manitos en cruz estiro pierna derecha y llevo pierna izquierda al costado derecho y aquí estiro tanto abdomen como espalda no dejo que mi hombro izquierdo se eleve del suelo muy bien devuelvo estiro pierna izquierda y pierna derecha hacia mi otro costado muy bien devuelvo perfecto estiro pierna derecha estiro pierna izquierda vamos a posición shavasana posición del muerto posición más importante en nuestra hermosa práctica manitos a los lados palmas mirando al cielo si duele alguna parte del cuerpo inhalen lleven el aire allí y al exhalar expulsen ese dolor concéntrense en oxigenar esa parte concéntrense en relajar relajar absolutamente cada parte del cuerpo incluyendo su rostro su lengua y dedíquense a disfrutar estos minutos que son solo para ustedes para recibir la energía de las asanas no juzguen por el contrario practiquen 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 y llegarán a sus objetivos no juzguen no juzguen no juzguen no juzguen para recibir Gracias. Muy bien, empiecen a inhalar profundo, exhalan por la nariz, empiezan a mover deditos de los pies, deditos de las manos, sus articulaciones, sus codos, sus rodillas, sus tobillos, juntan esas piernas y manos hacia atrás, estiran el cuerpo, maravilloso, perfecto, van hacia el costado derecho, elevan el cuerpo, elevan el tronco, se sientan en su casana nuevamente, dibujan una hermosa sonrisa en su rostro, abren esos ojitos, namasté yoguis, gracias por haberme acompañado durante esta hermosa rutina, por favor no olviden suscribirse al canal, pinchar la campanita para no perderse nuevos videos, dejar sus comentarios, sugerencias, opiniones, me encanta leerlos, me motiva a continuar. Y bueno, nos vemos el martes con más clases, sé que les debo las clases de yoga restaurativo, lo siento, no he tenido un poquito, me ha faltado un poquito de tiempo, pero lo prometo que las vamos a realizar. Bueno, y nos vemos el martes, disfruten este hermoso fin de semana, así esté frío, caliente, lluvioso, el día va a ser hermoso. Bueno, namasté, chao chao.